El sol se va a declinar Que alicen para el entierro Un miche para tomar Un parrandón Va a comenzar Leña al fogón Vamos a bailar Un galerón Un carnaval El cuatrista coge el cuatro Y un moroco va a tocar El arpista coge el arpa Y le acompaña por gabán Maraquero y su maraca Nos vamos a parrandear Con la mujer que me adora Ay que me adora Nos vamos a escubillar Y cuando salga la aurora Oye mi vida para Encorrala a ordeñar Ella no fue a mi colegio Porque vuelve a enseñar A bailar y a trabajar A mujeriar A escubillar Un galerón Un carnaval El cuatrista coge el cuatro Y un moroco va a tocar El arpista con el arpa Le acompaña por gabán Maraquero y su maraca Nos vamos a parrandear Música Rizona Recorriendo el pagonal de la llanura infinita Cuando en las tardes bonitas quita un toro en el palmar El sol se va a desminar y le avisa a los llaneros Y al intentar el entierro un miche para tomar Un parrandón va a comenzar Leña al fogón, vamos a bailar Un galerón, un carnaval El cuatrista coge el cuatro y un morojo va a tocar El artista con el arpa le acompaña por gabán Para que hoy tu maraca nos vamos a parrandear Con la mujer que me adora Ay que me adora, nos vamos a escribir ya Y cuando salga la aurora Oye cariño para el corral a ordeñar Él ya no fue mi colegio Porque vuelve me enseñó a bailar y a trabajar A moberiar, a escudillar Un galerón, un carnaval El cuatrista coge el cuatro y un morojo va a tocar El artista con el arpa le acompaña por gabán Para que hoy tu maraca nos vamos a parrandear El artista con el arpa le acompaña por gabán